Esta actividad que hemos llevado a cabo hoy, que me parece que fue una actividad excelente, la hemos llevado a cabo hace varios años porque representa el reconocimiento a la excelencia académica de los estudiantes y la oferta académica del recinto. No hay duda de que la facultad está más que orgullosa de tener una cantidad de estudiantes de esta excelencia. De hecho, se premiaron una cantidad significativa de estudiantes con cuatro puntos que de hecho están terminando su grado académico, cuyo objetivo es seguir las escuelas graduadas. De hecho, nosotros tenemos una escuela graduada muy fortalecida y los estudiantes han tomado conocimiento y se han esmerado para continuar en la escuela graduada. Así que estamos muy contentos y me parece que es un gran reconocimiento para los estudiantes y para sus familias que han contribuido significativamente para que estos estudiantes estén con nosotros. Hola, mi nombre es Nathalie Yael Rivero Casio. Estoy estudiando en Bachillerato en Biología. Culminé en el mes de diciembre y estoy esperando a junio para mi graduación. Estos premios que he recibido en la noche de hoy son de gran bendición para mí, ya que me recuerdan todo el esfuerzo que he hecho y toda esta dedicación. Le agradezco a mi familia, le agradezco a Dios por permitirme y por estar ahí apoyándome en todos estos procesos y sé que no solamente será aquí, sino será en lo que resta de mi vida porque esta carrera es un poco larga, pero con mi familia y con Dios todo se va a poder. Saludos, soy Felipe Pérez, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del Recinto Arecibo. Recientemente me cambié el bachillerato de Juárez de Emergencia, usarlo para estudiar Derecho. Agradecido por el premio, que Dios me ayudó a llegar aquí. Mis padres y mi madre siempre ahí constantemente apoyándome para que me concentre, para que me mantenga ahí cumpliendo, cumpliendo y siempre trazándome el camino para que yo pueda dar lo mejor. Estoy aquí en la Católica, el ambiente, la familiaridad, es como una familia. Uno se siente bien close, son bien caídos todo el mundo, hay mucho cariño entre todos y de verdad que uno se alegra cada vez que uno va a la universidad a compartir con ellos. De verdad que es una bendición.